Destacar que el municipio Cárdenas es uno de los municipios más críticos. ¿Por qué? Porque el vertedero de San Josecito, el alcalde del municipio Cárdenas, lo trasladó a la autopista de Tariva. Y en la autopista de Tariva tenemos un vertedero improvisado por el ciudadano alcalde que ahora no haya cómo gobernar porque pensaba que le tocaba gobernar, como dicen por allí, con los mangos bajitos. Pues los mangos no están bajitos, señor alcalde, busque alianzas y si no tienen el afecto y el carisma para buscar alianzas, ponga su cargo a la orden porque la comunidad, la sociedad de Tariva, la sociedad del municipio Cárdenas, Vegas de Tariva y todos los sectores de su municipio están sumamente desagradados y disgustados con su inoperancia frente al esquema de contaminación ambiental que usted le está generando a uno de los municipios más importantes en cuanto a afluencia electoral del estado Táchira.